La actriz Michelle Viet debutará como conductor en el programa Tu Casa TV en directo, que se estrenará el 21 de enero a las 10 horas por MEBS, emisión en la que aseguró Seré yo misma ante las cámaras. Serán cuatro horas en las que seré yo misma ante las cámaras. Es la primera vez que se me da la oportunidad de la conducción, una parte de mí que ni yo conocía, afirmó la intérprete en entrevista. Abundó que desde octubre entró a ensayar la conducción, por lo que ahora ya está lista para el reto en vivo, en el que también intervendrán Raquel Vigorra y Patricio Cabezut, entre otros. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.